Porque yo voy a proceder ahora en diciembre, ustedes van a ver, a darle medio petro a todos los pensionados, pensionadas, trabajadores y trabajadoras de la administración pública. Medio petro. Porque voy ensayando, voy ensayando el funcionamiento, la llegada del medio petro, la usabilidad del medio petro, la compra del medio petro en la calle, para ensayar otras cosas. Que las tengo ya sobre el portafolio, como dicen los tecnócratas. Tengo mi portafolio de opciones, mi menú de opciones. Lo tengo. Para favorecer al trabajador, a la trabajadora, al profesional, a la clase media, favorecer al comerciante, favorecer la economía con el petro. Y salir adelante por encima de la guerra económica. Que es lo más importante. Pero para eso necesitamos que el petro suene, se use, funcione.